Mango, polvo de Takis Fuego, Takis Fuego Azul, Runners, Habanero, Serrano, Salsa Porky, Salsa Habanero, más polvo de Takis, Limón y Sal Así quedó En mi canal de YouTube subí el ramen más picoso del mundo, algo tranqui Mango, Takis Fuego, Takis Fuego Azul, Takis Volcán, Chetos Flaming Hot, Habaneros, polvo de Takis, Limón y Sal Y un toque de Valentina Tajín Y así quedó Pepino, polvo de Takis Fuego, Jalapeño, Serrano, Habanero, Sabadito, Chile de Árbol, más polvo de Takis, Limón y Sal Así quedó Algo tranqui, más contenido en mi Instagram y YouTube Pepino, Takis Fuego, Limón Pelado, más Takis Fuego, Serrano, Habanero, Valentina, Tajín, Limón y Sal Así quedó Algo tranqui, más contenido en YouTube Tostitos Flaming Hot, Salchicha, Cacahuate, Jitomate, Cebolla, Serrano Rebanado, Habanero, Jalapeño Rebanado, Takis Fuego, Polvo de Takis Fuego, Tajín, Valentina Negra, Magui, Limón y Sal Y así quedó ¿Te atreves a probarlos? Pepino Pepino Polvo de Takis Fuego Limón entero Takis Fuego Habanero Jalapeño Lo bañamos en Valentina Takis Triturados Y así quedó Ve nomás la arquitectura que te manejo Jicama Fuego Polvito de Takis Fuego Paquetazo Big Mix Takis Fuego Habaneros Takis Fuego Azul Doritos Mostaza Habanero Rojo Habanero Verde Valentina, Etiqueta Negra Limón y Sal Así Sandía Mostaza Por ahí andan diciendo que esta combinación sabe brutal Y tenían razón Buenísimo Mango Doritos Dinamita Takis Fuego Takis Volcán Takis Azul Rufles Doritos Jalapeño Rebanado Serrano Habanero Verde Habanero Rojo Valentina Tajín Limón y Sal Así quedó Algo otra Melón Fuego Polvo de Takis Fuego Takis Fuego Rufles Aros Fuego Takis Volcán Jalapeño Rebanado Valentina, Etiqueta Negra Tajín Limón y Sal Así quedó Esto quedó perroncísimo Algo tranqui Reacción completa en mi canal de YouTube Nos vemos What's Fuego Gomita con Chile Cacahuate Fuego Serrano Pasado Habanero Habanero Rojo Valentina, Etiqueta Negra Polvo de Takis Fuego Limón y Sal Y así quedó Ahora lo voy a probar a mi novia La parte 2 de mi novia Comiendo mi receta ¿Qué mi amor? ¿Es tan chiloso? ¿Te vas a comer el habanero? ¿Qué mi amor? ¿Ya ocupas agua o qué? ¿No te falta un trago más? ¿No me aguanta? Aquí se lo aguanta Amor, todo, todo ¿No? Todo chico ¿Ven cómo se aguanta el picante? Sí se chila Pero no aguanta Ay, Dios mío Está bien bueno Poco no, mi amor Pero bien chiloso Mango Doritos Dinamita Takis Fuego Takis Vulcán Doritos Cuegos Azul Peña Rebanado Habanero Verde Valentina Habanero Rojo Tajín Limón y Sal Y así quedó chicos Algo tranqui Elote Tostitos Flaming Hot Crema Queso Takis Fuego Chile en aceite La piña Rebanado Habanero Habanero Valentina Limón y Sal Un elote Fuego Más contenido en mi canal de YouTube D Tostitos Flaming Hot To